No sabemos cómo es que mucha gente tiene licencia, es más, olvidémonos de la licencia, olvidémonos de la licencia. Ah, yo soy un león en tal cosa, oh, ajá, y si usted no lo aplica, ¿para qué es el conocimiento? ¿Para qué tener el dato? Los carriles, qué bueno, Tolete. Los carriles, cuando usted va a pasar de carril, póngala direccional, póngala, que lo va a ayudar, y ayuda al otro conductor también. Usted va a pasar de un carril lento a un carril rápido, unos direccionales, el carril me queda a la izquierda, también esas rayas que ustedes están viendo ahí, mírenlo ahí, ahí se puede pasar entre las rayas blancas intermitentes, al amarillo del lado a la izquierda, donde está el carro negro, cuando las rayas están amarillas, no se puede pasar para ese carril. Entonces, y dos carriles, más duro todavía, más duro todavía. Entonces, señores, vamos a ver, si de una vez y por todas, ya... Pero poquísima, pero poquísima, no poca, no, poquísima, poquísima. Esas rayas, mírenlo ahí, solo giro a la izquierda, el del medio para seguir, el del lado del más a la derecha para seguir y hacer giro a la derecha, siempre y cuando las cebras no estén ocupadas por un transeúnte. Es una... Son muchas cosas, señores, muchas, muchas. Miren, eso, aquí está lo de la velocidad, qué bueno, qué bueno. Reductores de velocidad, eso amarillito ahí que está a la derecha, mírenlo, reductores de velocidad, no está puesto para que le dañe su carro, como mucha gente dice. Pusieron eso para venir a dañarte del delantero, bájelo, bájelo a la velocidad y dele al paso para que usted vea si se le va a dañar. Bájelo a la velocidad y dele al paso o despacio a ver si eso se le va a dañar. Y entonces, mírenlo de los transeúntes ahí. Ay, 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 ay. Ay, cuántas cosas. Ojalá que eso tuviese... Eso tiene audio, Tito. Voy a ver si tiene audio para que nos ayude un poquito. Así nos ayude un poco si tiene un chingo de audio para que la gente escuche. Y entonces, eso y tantas cosas más son las que le dan a usted. Dale. Luz roja significa detenerse. No cruzar la calle mientras se encuentra encendida la luz roja. Esperar hasta que la luz verde indique la permisión de cruce. Luz amarilla significa precaución. Corresponde detenerse y esperar luz verde para cruzar. Luz verde significa avance. Es obligatorio hacerlo, salvo en caso de falta de espacio del otro lado del cruce. Luz intermitente roja advierte la presencia de un cruce peligroso. Indica precaución para realizarlo. Luz intermitente roja de la señal ferroviaria. Paso nivel o descenso de barrera. En estos casos, corresponde detenerse. Sin señales fonoluminosas, el comienzo del descenso de la barrera equivale al significado de la luz roja del semáforo. En el paso nivel con señales luminosas, el encendido de las mismas significa que no está permitido el cruce. Aunque no se encuentra indicado aún el descenso de la barrera. Señalización vertical. Las señales verticales se dividen en cuatro categorías. Señales reglamentarias. Las señales reglamentarias indican lo que se puede hacer o lo que está prohibido hacer durante la circulación. Generalmente, estas señales son de forma circular de color blanco con borde rojo y símbolo en color negro. Con excepción de las señales pare, ceda el paso y contramano. Las señales con fondo azul y borde rojo son de permisos con restricción. Señales preventivas. Las señales preventivas cumplen la función de avisar sobre el peligro presente al circular por las calles. Se caracterizan por tener forma cuadrada y fondo amarillo con diagonal vertical, borde y símbolo negro. Señales informativas. Las señales informativas indican a los conductores cuestiones relacionadas a la ruta, el destino o los servicios. Las señales de ruta o destino son rectangulares con fondo verde, símbolo y texto en color blanco. Las señales de servicio poseen fondo de color azul, símbolo negro, con texto y cuadrado interior en color blanco. Señales transitorias. Las señales transitorias son de color anaranjado. Las mismas indican cambios ocasionales en la vía, la presencia de trabajadores o maquinaria sobre la misma. Señales reglamentarias o prescriptivas. Señales de prohibición. No avanzar. Contramano. Prohibición de circular. Autos. Prohibición de circular. Motos. Prohibición de circular. Bicicletas. Prohibición de circular. Camiones. Prohibición de circular. Acoplados. Prohibición de circular. Peatones. Prohibición de circular. Carro tracción animal. Prohibición de circular. Animales. Prohibición de circular. carro mano prohibición de circular tractores no girar a la izquierda no girar a la derecha no girar en un prohibido adelantar no ruidos molestos no estacionar no estacionar ni detenerse prohibición de cambiar de carril señales de restricción limitación de peso limitación de peso por eje limitación de altura limitación de ancho límite de velocidad máxima 60 límite de velocidad mínima 35 estacionamiento exclusivo circulación exclusiva transporte público circulación exclusiva motos circulación exclusiva bicicletas circulación exclusiva comienzo de sentido único paso obligatorio derecha paso obligatorio izquierda tránsito pesado a la derecha peatón por la izquierda puesto de control comienzo de doble mano señales de prioridad pared ceda el paso preferencia de avance barreras ferroviales señales de fin de la prescripción prohibido sobrepasar fin de la prescripción señales preventivas advertencias de máximo peligro cruce ferroviario cruce san andrés panel de prevención objeto rígido curva cerrada panel de prevención curva llabrón cruce de peatones atención características de la vía curva común y pronunciada curva contra curva curva en ese caminos inusos ya ustedes están viendo por ejemplo formas formas de las señales colores de las señales interpretación hay que saber interpretar entonces no sabemos como que mucha gente tiene licencia es más olvidémonos de la licencia olvidémonos de la licencia usted puede saber manejar conducir sin licencia siempre y cuando usted sepa todo eso que está ahí usted puede que no tenga licencia y se sabe y se sabe todo eso y sobre todo el sentido común exacto y aplicarlo como dice Tito saberlo y miren siempre nosotros ponemos un ejemplo siempre y digo nosotros refiriéndose a Fernando Sued Nexo está en la entrada o en la salida de Santiago dependiendo como usted vaya o venga nos explicamos cuando nosotros venimos de la emisora que está en la Juan Pablo Duarte aquí en Santiago tenemos tenemos varias formas de accesar al canal anexo pero que sucede como como vengamos al canal como como nos acercamos al canal nosotros tenemos que pasar un cruce de semáforo que si uno quisiera hacia una izquierda donde no se debe en U izquierda en U y nos vamos a ahorrar entre 5 y 7 minutos y nos vamos a ahorrar un octavo de galón de combustible y nos vamos a ahorrar 10 W cuando venimos a lo eléctrico y eso viene a colación como dice Tito saberla pero aplicarla ah yo soy un león en tal cosa oh ajá y si usted no lo aplica para qué es el conocimiento para qué para qué tener el dato si usted no está aplicando esa educación vial y si es en los colegios ojalá de verdad de verdad de verdad de verdad ojalá que se pueda aplicar de manera efectiva y ojalá que este tipo de programa dentro de 50 años que vamos a tener la lleva ojalá yo viví 100 señores 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 ojalá que iniciemos ojalá que iniciemos una efectiva una efectiva educación vial para todos para todo el mundo para todo el mundo pero como ya hemos dicho varias veces atrás que empecemos desde ahí desde el 7 8 años para cuando el niño y o niña venga a tener 18 19 como dice un amigo mío te alineadito eso se ve eso es chulísimo como este alineadito miren usted sabe que educación vial yo tengo mi macarilla aquí tú bajar el vidrio coger basura de cualquier tipo de cualquier tipo basura papel plástico comida lo que usted quiera y quien le ha dicho a usted que usted tiene el derecho de ensuciar su ciudad eso está dentro y va cuando va en el vehículo para que sea más educación vial igual que si va a pie señores eso es educación por Dios bueno